Tenemos que aprender de la historia para no volver a cometer los errores tremendos que hemos cometido en la Argentina a través de los siglos. Es decir, comparado con aquellos documentos de mayo, increíble el sentido de libertad y de igualdad, con aquellos documentos preciosos de la Asamblea del año 13, y ver ahora, por ejemplo, estas cosas que estamos viendo, las vías miserias y también esto de la resolución de no aprender más historia en los colegios primarios, que realmente para mí, por ejemplo, fue una cosa, es como haber despertado en una aurora, aprender la historia nuestra. Es la primera vez que un dictador militar muere en una cárcel, en una cárcel común. Yo he vivido 86 años, he padecido 13 dictadores militares y todos habían muerto en sus casas, en sus residencias, ostentando el título de general y cobrando los sueldos de general. Esta es la primera vez que se han sido capaces un gobierno de hacerlo juzgar, donde tuvo todos los derechos de defenderse con un abogado y que sea condenado a lo que merece, una prisión perpetua. La historia tenemos que aprenderla sobre la base de la ética y juzgar a los que cometieron esos hechos y levantar en el trono, realmente en el trono del monumento, a quienes lucharon por la igualdad, por la libertad y por la vida. Proponerse, estudiar mucho, pero proponerse también al mismo tiempo actuar en la sociedad, para que no haya diferencias en la sociedad, para terminar con los niños con hambre, para terminar con las villas miserias y para, como decíamos, cumplir con lo que cantamos en el himno nacional desde 1813. Y lo repito, ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad pero en libertad. Jamás una dictadura, ni militar ni civil.